Gracias por ver el video. Porque más que una pasión, es un sentimiento. Y así lo sentimos todos los hinchas. Ahora los dejamos con Rincón Crema, la voz del hincha en Al Día Radio. Rincón Crema Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Rincón Crema a través de Al Día Media Radio. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? Kenny, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Dina, hola, Kenny, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gente, ¿cómo estamos? Aquí una vez más en este grupo, compartiendo con... Hoy día creo que tenemos un ramillete de flores para compartir. Me quito de las palabras de la boca. Vamos a estar interesantes, se pone muy interesante este programa de hoy. Yo voy a esperar cambio de camisetas. Ramillete de flores, ramillete de flores y guerreras. No se olviden tampoco, no se olviden. La belleza va de la mano con el punch y la garra. Es un gusto presentar a las chicas, un norte, la primera barra femenina del Perú. Bienvenida Lucero, Nathalie, gracias por participar esta noche de nuestra invitación. ¿Cómo se encuentran? Hola, chicos, hola. ¿Cómo están? Bueno, acá, un poquito nerviosa. No, no, mentira, estamos bien relajadas. Esperamos que sea súper entretenido. Así será, así será. Nathalie, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Acá también, emocionada. Qué bueno, muchachas. Compartiendo esta historia. Esto es más súper importante, muchachas. ¿Cómo inicia el barrismo femenino? ¿Cómo inicia Chicas Unorte? Cuéntenos un poco la historia de la barra femenina más importante del Perú. Chinime, chinime, mira, ¿no? Como diciendo cuenta tú, ¿no? Bien viva eres. Bueno. Bueno, empezó un poco como que en fricción entre nosotras dos, ¿ya? Chinime y yo, bueno, ella es de Payet y yo soy de Tahuantinsuyo. Vivimos en el mismo distrito, la verdad. Pero habíamos tenido un pequeño problema, ya que cuando nosotras bajamos, éramos súper chiquitas, pues tendríamos 11, 12 años, ¿no? Entonces, a veces no había dinero y nosotras también cogíamos, de verdad, en esos tiempos de barra, entradas, eran obsequiadas, pues, ¿no? Para nosotros era un alivio o a veces peseteábamos, como se decía, ¿no? Pedíamos hoy un solo amigo, pues, no seas malo, ¿eh? Nos conocimos porque supuestamente yo siempre tenía a mi ocupación de acá de mi barrio, ¿no? Y ella también en su barrio. Y teníamos un cupo para entrar chicas. Y yo había llegado tarde, ¿ya? Y Chinime, bueno, otra chica me contó que Chinime había cogido los cupos de mis chicas, ¿ya? Para entrar, porque nosotras éramos súper chibolas, ¿me entiendes? O sea, no teníamos dinero, cuando justo íbamos al estadio, ¿sí? Y yo me amargué, pues, y me acuerdo de que yo entro, tuve que setear con todas mis chicas, entro y le encuentro a Chinime y le grito, pues, en medio de la tribuna. Le digo, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿No? Porque yo así como que súper arrebatada siempre, ya. Le grito y Chinime se quedó así como que, me miró. Y bueno, ahí estaba pasando un mal momento. No te escucho, no te escucho. No, digo, me quedé sorprendida que venga y me digo, uy, ¿qué le pasó? Pero tú estabas pasando un mal momento, ¿cierto? Porque había fallecido de un amigo tuyo y entonces quedó ahí, ¿no? Pero le grité feo, o sea, yo reconozco que le grité horrible, pues, ¿no? Tengo un carácter bien, un poquito difícil a veces. Entonces. Tenía, no, tiene todavía tiempo. No, ya tenía, ya había cambiado, ¿qué les pasa? Bueno, y pasando el partido, todo esto, Chini me escribe, pues, ¿no? Me escribe y me dice, ay, ¿qué te pasa? Pues, ¿por qué me vienes a mí a faltar al respeto y esto? Claro que en otras palabras, un poquito más sazonadas, ¿no? Y yo, que no soy nada que da, le digo, ya, pues, entonces nos encontramos, no hay ningún problema. Y Chini dice, ya, pues, nos encontramos. Y nos encontramos, efectivamente. Chini es una amiga mía muy querida, muy respetada. Yo sé que ella también me quiere y me respeta igual. Nosotras somos como que un poquito, somos el mismo signo, ¿ya? Pero somos un poquito diferentes porque ella es un poco más pasiva y yo siempre he sido como que más al choque, ¿no? Así como que me da cólera y ¡pam! Vienen las cosas, ¿no? Y ella me pregunta, quiero que me digas por qué. Entonces yo le explico y me dice, oye, eso es mentira. O sea, la flaca esta de que nos había dicho, nos había mentido porque nos peleamos. Y con Chini empezamos a conversar y tuvimos un pensamiento similar en el tema de la barra, ¿no? Nosotras éramos muy chiquitas, tendríamos, ella tendría 13 años, 12 años. 14. ¿Tú 14? Yo tendría, no, yo tendría 12 años, por ahí iba a cumplir 13. Y teníamos un pensamiento de que sentíamos de que la tribuna era un poquito hostil con nosotras a veces, el tema de los hombres, ¿no? O sea, era un poquito fuerte. Y yo siempre he sido de las personas que no me gusta que me falten el respeto, ¿no? Y empezamos a conversar de este tema. Conversamos de este tema súper así como que, oye, mira, me parece que los patas a veces se pasan, ¿no? Oye, pero también las flacas, pucha, que se dejan, ¿no? Sí, pero ¿te has dado cuenta que acá en el cono norte, las más arrebatadas somos de acá del cono norte? Sí, hermana. ¿Sí o no, Chini? ¿Te acuerdas cómo decían? Sí, hermana. Me dice, sí, es verdad. Y empiezo a decirle yo, ¿no? Uy, a mí de verdad que anhelaría tener una barra de mujeres donde solamente nosotras marquemos como que la diferencia, ¿no? Marquemos un camino, porque en el tiempo que nosotros bajábamos, si bien yo me imagino que los noventas eran súper, yo he escuchado y conozco a personas, a mujeres que son mucho más antiguas, ¿no? Pero yo siempre he creído que ellas han ido como parte de ellos, de los hombres, ¿no? Ellas han sido un patamás para poder estar ahí, ¿no? Nosotras, al menos quien habla, no quería ser un patamás. O sea, yo no quería ser la chica de apoyo ni un patamás, ¿me entiendes? Yo quería ser mujer, ser respetada y que sepan que soy hincha de la U, ¿me entiendes? Y Chini compartía el mismo pensamiento, o bueno, similar, ¿no? Por ahí. Y ahí empezó la historia de Chicas Unorte, pues, ¿no? Empezó el tema de... ¿Cómo? Claro, ahí empezó, ¿no? Y después, justo para formar ya, o sea, para oficializar el grupo, como cuando ya éramos varias chicas que éramos de nuestro cono y conocíamos a más chicas de otros distritos, de otros conos, y no le decíamos, oye, hay que juntarnos ya, bacán, sí, nos juntábamos. Y justo para ya formar y oficializar Chicas Unorte fue un 7 de agosto, ¿te acuerdas, Lissero, que fuimos a Lolo? Una borrachera. Aprovechamos el... Aproveché. Porque, pues, no. Un brindis fue, ¿no? Celebramos, ¿no? No, pero sí, ya. En nuestro club. Y entonces ahí nos juntamos con las chicas y... Primero, ¿cuál era el nombre que íbamos a poner? No, pero mira, nosotras, antes de empezar Chicas Unorte, nos habíamos formado como las chicas del cono norte, o sea, éramos las chicas del cono norte, pero yo siempre he visto el tema de los conos, o sea, a lo personal, súper mal, ¿me entiendes? Me parece que divide en vez de unir, entonces, a mí nunca me gustó, y yo siempre creí que eso iba a traer problemas, que iba a traer diferencias entre las mujeres, y lo conversé con China, y le dije, esto va a estar mal, porque las chicas de otros conos van a creer que nosotras, porque en verdad la mayoría de chicas que salían eran del cono norte, eran, nosotras hemos salido en un tiempo de guerra todavía, entonces eran las más arrebatadas, las que iban a todos lados, las que viajaban, y yo siempre decía, no, ellas se van a sentir mal porque de repente no pueden. Y con Chini compartíamos igual, ¿no? Íbamos a hacer las chicas cono norte, ¿no? O mujeres cono norte, algo así, y después le dije a Chini, ¿qué te parece si mejor nos ponemos, mira, todas somos, vamos a la tribuna, tribuneras un norte. Y conversando así entre nosotras, dijimos, pero, ucha, como que tribuneras no, bueno, a pesar que estamos copiando, de repente algo como que queremos ser trinchera, tribuneras, no, 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 le dije, yo no quiero que los hombres piensen que nosotros irrumpimos su espacio, ¿entiendes? Porque considero, a lo personal considero que, que nosotras no podemos irrumpir algo que usted, o sea, que los hombres crearon, ¿entiendes? Entonces, nosotras hemos llegado, sí, después, pero merecemos el mismo respeto, ¿no? Pero respetamos lo que ellos crearon, ¿no? Con sus errores y con sus aciertos, es de ellos, o sea, lo crearon, ¿entiendes? Y creamos el nombre de, ah, bueno, todas somos chicas, somos mujeres, ¿no? Chicas un norte, vamos a poner, chicas un norte, y somos una barra de mujeres, barra femenina, pues. Y Chini dijo, sí, está bien, está bien, perfecto. Y yo le digo, pero van a pensar que somos chicas un norte por el cono norte. No, 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 chicas un norte, barra femenina, y englobamos en nuestro primer polo, que son de todos los conos. Todos los conos. Y de verdad, chicos, de verdad, Lina, nos costó bastante traer mujeres, porque con Chini hemos caminado hasta Ceres, hasta el último lugar, en una reunión de patas para encontrar chicas. O sea, para encontrar mujeres y decirles, ¿sabes qué? Te invitamos a que seas parte de la primera barra femenina del Perú. Y me decían, no, pero es que nosotras ayudamos a nuestros chicos, a nuestros amigos. Y yo les decía, pero ustedes no se cansan de ser solamente el apoyo. No quisieran ustedes también ser las barristas, las hinchas, las apasionadas, las mujeres de guerra, las mujeres de garra. Y ellas se escuchaban y era como irreal, ¿me entiendes? Era como que ellas decían, no, eso no va a pasar. Y nosotras íbamos y volvíamos a ir hasta que empezaron a juntarse. Empezamos a juntar chicas de cono oeste, de cono sur, de cono oeste, y bueno, el cono norte, que eran el cono más poblado, pues. Y eso es parte, pues, de cómo nosotras nos formamos, ¿no? El inicio, prácticamente. Es interesante lo que señalas. Es súper interesante lo que señalas. Porque me imagino que también ha sido súper complicado. Hablamos de los años 90. ¿Qué opinas de todo lo que ha costado? Porque me imagino, tú hacías, en la época de los 90, tribunero total. Entonces, sabes más o menos que era un ambiente netamente varonil. O sea, tú erías ahí una mujer y era, ¿y esta qué hace acá? O sea, la cosa como sea. Sí, no, básicamente, no tanto así, pero sí, eso quizás era lo que nosotros en la parte. No tanto así, pero sí. Era por ahí, por ahí íbamos. Pero muy interesante lo que, muy interesante lo que cuentan. Porque, mira, yo, tú sabes que la Barra Norte se inició por diferentes grupos, ¿no? De barrios. Y cada barrio se iba ganando su espacio en la tribuna. Y eso es lo que yo veo. Ustedes creo que poco a poco, porque ganarse un espacio en la tribuna, así sea al lado derecho, izquierdo, arriba o abajo, donde sea, es, tú tienes que hacerte notar, tienes que ganártelo, ¿no? No es algo tan sencillo. Entonces, yo me imagino, ¿no? Un grupo, un barrio, ¿no? Por ejemplo, mi barrio, el Agustín Norte, era este, nos ganamos un espacio, un respeto ahí, porque éramos masa, éramos un grupo que representábamos, podemos decir, pero yo veo a las chicas. Ustedes se ganaron un espacio ahí, de repente con su propio respeto y dedicación como mujeres, ¿no? Porque es algo que, no sé, de repente ustedes me pueden, ¿cómo así poco a poco? Está bien, se formaron como grupo, pero ¿cómo así se ganaron ese espacio en la tribuna? Que es lo que creo yo es lo más importante como grupo, ¿no? A ver qué me pueden decir sobre eso. No, pues, Chini. Chini, Chini siempre. Chini siempre es así callada, ¿eh? Chequen. No ha cambiado nada hasta ahorita, de verdad. Natalie, por favor, me quieres escucharte. Yo siempre sigo la parlanchina, de verdad. Yo siempre sigo la lora, de verdad. ¿Cómo nos ganamos el respeto? La verdad que costó bastante, ¿eh? Cuando nosotras recién iniciábamos, al menos cuando yo recién bajaba, yo me acuerdo de personas dentro de la tribuna, yo siempre los nombro, ¿ya? Cuando me voy a hablar, pero no los voy a nombrar porque se van a palentear. Pero yo recuerdo de un negrito, un zambito así gordito, que me tiraba los contómetros, me tiraba los contómetros en la cabeza, pues, porque era mujer. De un chatito del RIMAC, no quiero decir su nombre, pero por ahí como que maica creo que se llama. Que me empujaba, ¿me entienden? O sea, pucha. Y un montón de gente, ¿ah? O sea, y yo, y eso siempre maica se recuerda y me dice, era, a mí, yo siempre le, me dice, eres, eras una chola terca, porque yo te votaba, y tú me decías, ¿acaso yo vengo por ti? Yo no vengo por ti. Igual no voy a parar acá. Igual no voy a parar, porque yo sí he sido bien lisa, de verdad. A cambio, a diferencia de Chini, Chini era súper pasiva. Ella era la pasiva, ¿no? Yo no, yo era súper lisa. O sea, yo como que a mí no me importa lo que tú pienses. Y creo que gracias a esas cosas, se formaron el respeto dentro de nosotras, ¿no? ¿Cómo pasa con el tema de que a veces, pues yo he visto patas que le meten la mano a las chicas, ¿no? Y en alguna ocasión, nosotras, que hemos estado desde, escucha, hace mucho tiempo también, hemos visto, y nos ha pasado, pero la diferencia entre nosotras y otras flacas, es que nosotras decíamos a sacar la mugre, pues, o sea, nosotras, alguien nos metía la mano y no me importaba a quién le cayera, o sea, nosotras les pegábamos a quien era, porque eran parte de, o sea, no solamente era culpable el que metía la mano, era culpable el que se reía, el que apañaba, todos, entonces, ya todos los patas que nos conocían dentro de la tribuna yendo, sabían que si nos metían con nosotras, nosotras les íbamos a sacar la mierda después, ¿no? Y entonces, ya era como que, ah, no, ahí vienen las chicas, o ahí viene Lucero, no, pucha, no, ella nos va a pegar, ¿no? Así, y lastimosamente. pues, ¿no? Era, si era una, íbamos todas. Tocaban a una, tocaban a todas, y lastimosamente, o sea, yo siempre digo, ¿no? Chicas, su norte ha pasado una evolución, ¿no? No nos quedamos en una sola cosa, ¿no? Nosotras nos formamos como barristas, y hemos, no puedo negarlo, ¿no? Nosotras hemos tirado piedra como los hombres, hemos quitado polos como los hombres, hemos defendido a nuestros hermanos cremas como hombres, es más, me acuerdo de una vez que salía del Estadio Nacional, y los pavos lo agarraron un pata de la U, y nosotras nos mechamos, y todos los otros patas como que, eran así, tranquilazos, como que se corrieron, y nosotras peleando, o sea, éramos como hombres también, o sea, nos defendíamos, y la gente veía eso y decía, ah, no, estas flacas son como que muy de avance, ¿no? Como que no son, pero nosotras manteníamos igual nuestra imagen femenina, o sea, éramos mujercitas, pero si nos buscábamos también, pues, nos buscaban, ¿no? Y fuimos evolucionando, ¿no? Fuimos pasando de este tema de violencia a un tema de aprender de la U, porque si no queremos hablar de una mentira para hablar la verdad dentro de la barra femenina, al principio muchas de las chicas ni siquiera sabían, no sé, la fundación, cómo se llamaba el club, ¿no? Porque a veces era el tema de que sí, las llevaban chicos y esto, y nosotras, Chin y yo, siempre conversamos y decíamos, no se puede amar lo que no se conoce, ¿entiendes? O sea, no puedes querer, no puedes compartir lo que no se conoce, y nace ahí una de nuestras primeros lemas, que es, cuando uno ama, no ama media, cuando uno ama, da la vida por la U, entonces, da la vida por la U, es conocerlo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, llevaron a que Chicas Norte pase a otro ámbito, a un ámbito de conocer, de saber, de amar al club, ¿no? De un romance, ¿no? Yo siento que pasamos a un romance, tipo el romance que tuvo los chicos, ¿no? Los chicos estuvieron en la época de los 90, que fue la época romántica de los barristas, y a nosotras igual, tuvimos nuestra época romántica, nosotras, quien habla, ¿no? Chini y yo, siempre hemos estado juntas en la cabeza, en los primeros años, quien habla, hacía las reuniones, y yo me paraba en la banca de Lolo, y empezaba a contar la historia del club, el club se fundó, y contaba la camiseta, y le contaba la historia de la camiseta, y las chicas me miraban, y yo les tomaba examen, y como no me respondieran, eso era, pero peligroso, chicos, no, yo de verdad que sí, yo tenía, tengo solo un carácter enfregado, pero yo tenía antes un carácter súper, 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 como que explosivo, o sea, si a mí no me escuchabas, yo, o sea, ellas no me escuchaban, queriendo saber, yo sentía que me decían perder el tiempo, y que no eran parte, no eran para esto, o sea, era muy radical, y Chini era como que, no, chicas, pero, por favor, sí o no, Chini, cuéntalo, ¿cómo nos decían? que tú eras el pitbull, tú eras el pitbull, y era la domadora, que te tenía que controlar, no, yo sí la tenía controlado bastante, chicas, yo les digo algo, mira, en mi época, no, muy poco interactuábamos con mujeres, sí, algunas que por ahí puedo mencionar nombres antiguos, de la época de, de nosotros, los noventas, como la Chim, la Mach, gente antigua, ¿no? Pero, yo no sé, yo digo, si en algún momento hubiese cruzado con ustedes, o digamos, con el equipo contrario, con chicas como ustedes, de una broma, no, me dejo pegar, peguen, yo creo que sí me dejo pegar, no, pero, yo siempre digo de que, yo siempre digo de que, o sea, yo no puedo ocultar, a veces hay cosas de las que sí, yo creo que he excedido en cosas, yo siempre reconozco mis errores, la verdad, pero yo creo que no puedo ocultar que, que fue la forma en la que, nosotras nos hicimos para defendernos, o sea, para poder tener un espacio, ¿no? Y como yo decía, hemos evolucionado, tanto hasta el día de hoy, que hoy en día, nos involucramos en el tema de la problemática del club, con todo lo que está pasando, con las injusticias que nos causan, y también buscamos que las chicas se informen, ¿no? Y nos involucramos tanto, como que quisimos no solamente ser Lima, sino fuimos el Perú, o sea, tenemos filiales, bueno, no le llamamos filiales, la verdad, nosotras, pero yo he escuchado mucho que dicen filiales, nosotros no le llamamos filiales, le llamamos comunidades, tenemos muchas comunidades, en el Perú, y en el extranjero, y son chicas, que están totalmente comprometidas, ¿no? Yo creo que es una realidad distinta, pero están totalmente comprometidas, porque acá en Lima es una realidad, y en provincia es otra realidad, la verdad, es otra, ¿no? Y también es duro para ellas. Bueno, chicas, hablando de espacios, vamos a mandar saludos a la gente que se está conectando, les mandan saludos, Juan Vargas, de acá de Ohio Norte, Oscar Romero Gallardo, dice hermosas princesas cremas, y dale U toda la vida, Romy Villalobos, saludos de madre de Dios, a su asociación, dale U Trujillo, gracias Dina, Jerico Carlos Rodríguez, saludos de los crueles de Vielsalvador, John de Perú, Álvaro Egas, Davis López, dice coma U Oriente, Carlos U Norte, buenas noches con todos hermanos cremas, siempre luchar y seguir adelante, justicia para la U, Herminio Peña, Chingay, desde Paita Piura, Patricia Corrales, Gabito, o Garabito, perdón, dice grande mi Lu, Dian, me sacen, saludos Lu, Patricia Corrales, Garabito de nuevo, en casa soy feliz, pero en Norte soy completa, Luisa Barea Saludia, Manu Márquez, saludos hermanas chicas U Norte, un placer escuchar sus experiencias, perdón, Manu Márquez de nuevo, saludos chicas U Argentina, Karina Castañeda, Palomino, y Dale U, a todos los que nos están viendo, un gran saludo, y igual que Kenny, acá callado, escuchar la fuerza que tienen estas chicas, que me dejan sin palabra, felizmente que en los 90, tampoco me crucé con usted, porque me hice un peado, creo. Por acosador fácil. De repente, pues, ¿no? Por ahí eran los, de repente eran los que metían la manito también, cuidado chicos, ¿ah? Hasta ahora, hasta ahora. Ahora nomás, ahora nomás volví así, ¡guau! Una de ida y vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, yo tampoco, reforzando lo que hice, o sea, el problema es ese, ¿no? Por lo menos en un, en un partido tranquilo, donde no hay mucha gente, normal, pero en un clásico, ¡chamare! Bajar a tu posición, que, que normalmente, como, como menciona Kenny, cada uno tiene ya su espacio, de una u otra forma, ganado, era un callejón oscuro, una cosa de locos, o nunca han visto una mujer en su vida, porque no, no, no tienes otra explicación, de la, de los enfermos, que pueden llegar a ser. Bueno, una pregunta, este, acordándome de los noventa, de la época de Barra, y todo eso, me acuerdo que, recién, noventa y, todo el noventa y ocho, noventa y nueve, noventa, cuando íbamos a Matute, y Oriente, obviamente, no nos respaldaba, teníamos que ir solos, la salida de Matute, era toda una historia, ¿no? Entonces, ¿a ustedes les ha pasado, salir de Matute, o por ejemplo, cuando fuimos a Guaral, que nos corretearon, hemos corrido en Ica, hemos corrido en diferentes ciudades, porque llegábamos a Joder, ¿les ha pasado algo de eso? Claro, este, por ejemplo, yo, no, no, no voy a contar eso, no voy a contar la de Huancayo, la de Huancayo, ¿de acuerdo? Cuando viajamos a Huancayo, este, bueno, acá en Lima, hemos hecho caminatas, desde acá de Independencia, nos hemos ido hasta Puente Piedra, caminando desde Puente Piedra, hasta, hasta Matute, ¿no? Hacíamos Puente Piedra, después íbamos a, parábamos, la parada de Lolo, y de Lolo, íbamos hasta Matute, ¿no? Nos caía agua, piedra, este, todo tiraba, cuando uno pasa por Pichi, y nosotros ahí seguíamos, ¿no? Ahí hemos caminado bastante, y en Huancayo, un viaje, yo me acuerdo que, cuando viajé a Huancayo, fuimos con Lucero, un grupo de chicas, y este, hubo un problema con las entradas, que, este, ¿quién jugaba, este, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Corhuancayo, creo que, no, tenía otro nombre, en esa fecha, no dejaron entrar, a mucho de la barra, dejaron afuera, cerraron, que decían que no, que no, que no iban a entrar, que comenzaban, cuando se comenzaban a pelear, con los policías, y, uy, esa vez, nos tiraron bombas lacrimógenas, yo dije, uy, yo me muero, aquí me muero, dije, y nos metimos a una casa, una, una señora muy amable, y nos abrió la puerta a varios, y nos dio agua, estaba con los ojos rojísimos, fue horrible, yo dije, bucha, aquí me muero, pero, gracias a Dios, no, no llegó a pasar nada, y seguimos, y nos metimos, a guerra, a guerra, nos metimos a, a alentar a nuestro equipo. a mí me pasó algo similar, cuando de casualidad, se quemó el bus del cristal, en el holo, y estábamos saliendo, y los tobos comenzaron a tirar, bombas lacrimógenas, igualito, o sea, te comienza a arder todo, no sabes qué hacer, y comenzar a buscar agua, para poder limpiarte, es horrible la sensación. Mira, por ejemplo, a mí me ha pasado eso, no me acuerdo, un partido en el, en Guaraz, en el Roxas Pampa, jugaban, este, jugaban, pues ahí, es por, es por, es por, es por Ancash, creo, es por Rosario, no me acuerdo cómo se llama, por Ancash, la cosa es que, es por Ancash, ¿no? Oye, la cosa es que la gente se lleva las telas, pues, de la Fuerza Verde, pucha máquina, para correr ahí en Guaraz, imagínate, pues hermano, que nosotros vivimos acá en Lima, que con la justa caminábamos, puch, oye, era una maratón, y tú, tú creías que era una maratón, y era una cuadra la que habías corrido, y los hondazos que nos caían así, y la gente ya se había llevado la tela, ya, y ese viaje, la pasé, ese viaje fue una, una odisea, ese viaje, me acuerdo, que en paz descanse, un gran amigo mío, Chan, habíamos ido en el bus, ya, de él, del cono oeste, ¿no? Chan, de Pueblo Libre, y justo estaba a control cero, y no dejaba haber mucha gente, pues, porque no podían ir parados, porque antes iban parados, echados debajo de la gaveta, donde entrábamos, íbamos, ¿no? Pero no dejaban, nos bajaron del bus, y Chan me dijo, no, ¿sabes qué? Hay que dejar a los más chiquitos, ¿ya? Y nosotros, que ya estamos, tú que ya puedes caminar, todo normal, hay que caminar un kilómetro por ahí, ¿ya? Para pasar el control, y ahí nos subimos, y caminábamos, caminábamos, y mira, por ejemplo, esa, esa, ese acto que hizo Chan, formó muchas cosas en mí, ¿no? El hecho de que te bajaras tú, líder de la barra, y caminaras un kilómetro por dejar a los más chicos, para mí me pareció algo estupendo, ¿no? Algo ejemplar, ¿no? Entonces, yo siempre, siempre converso y siempre hablo de esas cosas, ¿no? He pasado, en verdad, varias anécdotas, como ustedes también, de verdad que en Matute, un día, un bro, yo estaba con, un día, la verdad es que a mi papá, nunca le gustó que yo fuera la barra, encima de mi papá, es Alianza, ¿ya? No es de la barra, pero es de Alianza, y la verdad es que mi papá me había sacado la mugre, o sea, creo que, creo que haberme pegado él a poquito, me pateó en el piso con una pelota, ¿ya? Y yo, Tarka me vine, me fui al estadio, pero no tenía plata, ¿no? La cosa es que mi brother, bueno, una revendedora, y en ese tiempo, todo el mundo siempre en contra de los Rebeca, ¿no? Chapó las entradas, y a correr, y se metió debajo del carro, y mi pata caleta por abajo me dio las entradas, pero yo asustada, toda chubola asustada con las entradas, así no sabía qué hacer, eran entradas de occidente, si no yo iba a entrar, no quería entrar por ahí, decía, ¿qué hago con esas entradas? Y veía como mi pata lo masacraba, y mi pata me hacía así, caballero, nomás tuve que irme, y toda penada, yo decía, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Al día siguiente, nos encontramos con mi pata, hasta que parecía que tenía dos cabezas por acá, pero espectacular, unas cosas pero rarísimas, he pasado de verdad con la barra. Chicas, una consulta, ya que hemos hablado bastante de barrismo, cuéntenme ustedes, aparte de barristas, ¿tienen ustedes, hacen algún tipo de actividad social, y cómo se manejan internamente? O sea, ¿ustedes cómo están organizadas internamente? ¿Hay una líder, presidenta, hay una, cuéntenme ustedes, a ver cómo se manejan? A ver, desde que inició Chicas Unorte, éramos Chini y yo, Chini se retira, porque, bueno, ella tuvo sus bebitos, y todo, se tuvo que retirar, o sentar un poco, ¿no? y quedé yo, y he sido parte de Chicas Unorte, líder de Chicas Unorte, 15 años, ininterrumpidos, y de verdad que muy bien, muy bien vividos, y guardo los mejores recuerdos, de mi época como líder. Luego de eso, conversando con Chini, ¿no? Nosotras que somos las fundadoras y todo, dejamos a una chica que se llama Miriam, con la cual íbamos formándola ya, seis años antes de que ella sea líder. La formamos, o sea, nosotras, formamos a la líder que yo iría, ¿no? Y Miriam, de verdad que es una chica súper jovencita, a veces, ya Chicas Unorte, es una barra constituida, ¿no? Donde las mismas barristas exigen varias cosas, y a veces son un poco, presionan mucho a su líder, ¿no? Y yo ya estaba como que acostumbrada a la presión que tenía con ellas, pero la verdad es que Miriam hace un trabajo muy bueno, y nosotras siempre estamos ahí, ¿no? Algo que a nosotras nos diferencia, por ejemplo, mucho, ¿no? Es que nosotras no peleamos por un puesto, no peleamos por un liderazgo, quien te habla, he estado 15 años, orgullosa, de 15 años espectaculares, hice una despedida para mis chicas de 15 años, y para mí prácticamente una escena espectacular, la verdad que espectacular, digo, y poco humilde, porque me encantó a mí cómo salió, y me fui feliz, me fui feliz, y no peleo con Miriam, cuando alguien ataca de repente en algún momento a Miriam, o cuando alguien, no sé, como que quiere hacer un cargamontón, en una freno, porque nosotras no tenemos, yo al menos, quien habla no tiene la idea de regresar, y decir, ¿sabes qué? Esto es mío, porque siempre yo les dije a las chicas que la barra no era de nadie, que nosotras somos generaciones, y las generaciones tienen que pasar, y siempre recuerdo algo que me decía un amigo, que el barrista lastimosamente tiene pocos años, ¿entiendes? de barrista, porque a veces la responsabilidad de la vida te hace que dejes eso, ¿no? Y uno siempre queda con esa rebeldía, con ese amor, ¿no? Uno vive con eso, pero lastimosamente la responsabilidad te hace apartarte, aunque te duela, aunque no quieras. Sigue siendo rebelde por dentro, el mismo loco, pero ahora tienes cargo, y lastimosamente, a veces, aunque hay otras personas no lo crean, no lo entiendan, es difícil, es sumamente difícil para un barrista salir de eso, para asumir que la vida, pues, te trae responsabilidades, ¿no? Y respecto a eso, también, apoyamos, nosotros realizamos lo que es el apoyo, este, hacemos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo ya tenemos haciendo lo que es una Navidad para los niños en lugares que necesitan? Apoyo social, más que todo, ¿no? En esta pandemia también hemos realizado, cinco años, cinco años, lo de que es una Navidad, llevámonos, vamos a lugares, más lejanos, más, este, con bastante pobreza, ¿no? Y llevar alegría a los niños, regalos, y entre todas nosotras, ¿no? Nosotras damos una cuota, y comenzamos a juntar, y también pedimos apoyo a nuestros, a nuestros conocidos, y hay mucha gente que nos apoya, y nos conoce, y sabe nuestra labor, y por eso siempre tenemos apoyo, eso sí, siempre, de todas las partidas. Proyecto Pum, también nació con Chicas en Norte, ¿no? Por un mundo mejor, que hizo que en esta pandemia llegara víveres a cuatro asentamientos humanos, ¿no? La verdad es que nosotras sí, sí, vemos bastante el tema social, hemos ayudado a varias organizaciones, ¿no? Pero siempre lo mantenemos un poco perfil bajo, ¿no? Como que no nos gusta mucho que sepan el tema social que nosotras realizamos, ¿no? Hemos realizado, por ejemplo, también la comida para la gente de provincia, yo siento mucha afinidad con la gente de la U de provincia, porque creo que recorrer kilómetros para ver al amor es admirable, pues, ¿no? Ustedes que están en el extranjero, ¿no, chicos? Y los chicos de provincia, bueno, tienen algo en común, que es que a veces no se puede ver al amor siempre, ¿no? Y duele, pues, porque el que esté enamorado sabe que duele, ¿no? Y entonces, imagínate que esa persona de provincia viene con las justas y no tiene para comer, pues, las hermanas lo reciben, pues, con la comida, y con una sonrisa y chacoteando, y somos hermanos, ¿no? Cuando vayamos con Kenia, espero que nos reciban así también. Te prometo una parihuela. ¡Eso! Kenia, a ti no te dejan ir, ¿verdad? ¡Bien! ¡Buena! Carlitos, ¿verdad? Que siempre me lo chancan a Carlos. Por eso es Carlos. No, 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 al contrario, ya tengo dos comidas aseguradas, creo ya. Bien, bien, bien. La otra no quiero decir el nombre, no quiero decir el nombre, pero por ahí está. En la casa de su suegra, acá en Lima, dice. Ay, pero por favor, no, ahí no queremos problemas, o sea, no digan que no, que le están dando de comer, vayan a pensar que le estamos echando la macumba ahí. Por favor, Kenia, por favor. No, no, no. Hablando de eso, hablando de ese tema del almuerzo que se hace a la gente de provincia, como bien señalas Lucero, soy testigo de lo que se sacan en el ancho, las chicas su norte, para cocinar desde las cuatro de la mañana, cinco, algunas que, algunas, la verdad Lucero, algunas de tus chicas nunca en su vida han entrado a la cocina, pero ahí está el ímpetu, ¿no? ayudar a pelar papas, ayudar con el arroz, ¿no? La mamá que está pendiente de una de las muchachas, y eso es bonito, porque los que viajamos, también recibimos eso cuando viajamos, ¿no? en Trujillo, en Cusco, en Ayacucho, siempre que nos han servido en Huancayo, siempre también están las barras que reciben a la de Lima, también con un almuerzo, también con un motivo de unión, ¿no? porque el hecho de ser hinchas de la U nos hace hermandad, entonces, por lo mismo que señala que lo que les cuesta a ellos venir a que sea una vez al año de provincia, en algunos casos les cuesta, ¿no? y darles un buen almuerzo, algo que de verdad los tenga bien parados para que alienten, pues, los 90 minutos y más en la tribuna, es algo que se debe aplaudir, es algo que tal vez no todas las personas sepan, pero son las chicas su norte las que están detrás de esas ollas, que cada año en la noche crema, con las cuales se recibe a la gente de provincia, y eso hay que felicitarlo, eso hay que felicitarlo. Y muy agradecidos con la gente que apoya la causa, de verdad que muchas agrupaciones nos han apoyado bastante, el primer año fue difícil, la verdad, fue bien difícil, pero los siguientes años creo que la gente se dio cuenta de que, quiero una buena causa, ¿no? Yo creo que nosotros deberíamos hacer siempre honor, o sea, deberíamos cumplir la palabra de hermandad que tenemos, ¿no? O sea, eso no debe, no debe cambiar nunca. Yo creo que la gente de provincia, al llegar acá, merece, merece, pues, eso que es poco y mucho más, la verdad, merecen ser recibidos, estar, la verdad es que en mi casa, cada vez que hay una noche crema, es una casa de como 100 personas, y acá es el lugar donde todo el mundo viene y se encuentra, yo feliz. Yo, como tú misma dices, no, la mamá, tú, Dina, creo que lo has vivido con Miriam, que ha hecho la comida, su mamita siempre apoya, mi mamá, por ejemplo, también, ella siempre ha estado, ya, mi mamá no es hincha de ningún equipo, pero por mí es hincha de la U, mi mamá no es hincha de ningún equipo, pero por mí quiere que la U gane siempre porque quiere que yo esté feliz, entonces, y mi mamá, cuando voy a cocinar, iba a cocinar la comida de la gente provincia, me decía, por si acaso, yo no voy a meter la mano en esa comida, porque esa es tu responsabilidad, y yo le decía, ya mamá, no te preocupes, y de ahí me decía, no hijita, falta esto, no hijita, tú tienes que quedar bien hija, tienes que cocinar rico, no te pases, o sea, ella estaba poniendo el punch siempre, ¿no? Sí, porque si no, pobrecitas. Y tú la conoces, y tú la conoces, Dina, mi mamá es una persona muy comprensible, ha sido, ha sido un gran apoyo para mí en Las Chicas Un Norte, y para Chini también, nos ha apoyado mucho, mi mamá nos ha pasado la casa, nos ha aguantado todo, ¿me entiendes? O sea, ha sido parte de Chicas Un Norte, es una hermandad, ¿no? Es una familia. Tú has dicho una frase, tú has dicho una frase muy bonita, ¿no? Mi mamá no es hincha de, pero por mí, lo hace, y eso creo que la mayoría de nuestros padres hace, ¿no? O sea, creo que el papá o la mamá, que entiende esa relación de amor que hay con universitario, y es parte de, sin serlo tanto, ¿no? Es lo que hace que ese sentimiento aflore, y no solamente una al hincha con el hincha, sino a toda la familia en torno a lo que es la U. Y eso es lo bonito de ser hincha universitario, que empieza a envolver a todo lo que está alrededor. Empieza por ti, luego sigue el hermano, la mamá, el papá, y te terminas dando cuenta de alrededor, ya no eres tú solo, sino es toda una hermandad. Y eso es lo que, de una u otra forma, es Chicas Un Norte, comentándonos un poco de la hermandad, ¿cuál es la diferencia, Lucero, de esa hermandad que hay entre las que son barristas femeninas y las que son hinchas femeninas? ¿Hay alguna diferencia marcada? ¿Hay algo que las, que sea el punto de quiebre entre ser hincha y ser barrista femenina? Mira, yo creo, Dina, y yo creo que hay una diferencia entre el hincha y el barrista, en sí. El barrista puede ser hincha, pero el hincha, vivir el tiempo que ha vivido el barrista, al menos yo siempre digo, la época en la que nosotras vivimos como barrista antes, que fue época violenta para nosotras, que fue donde no podíamos de repente pararnos muy cerca a los chicos del medio, no podíamos pararnos muy cerca a la baranda, ha hecho una diferencia. Yo creo que la hincha, el hincha o la hincha femenina, ya no va a vivir esos tiempos, porque hoy en día tiene un espacio ya libre. Ella es libre de andar por la tribuna y pararse donde ella guste. Esa es una diferencia. El aliento es el mismo. Yo sé que el amor es igual. De repente el barrista es un poco más apasionado, ha vivido más cosas, como que es extremo, pero creo eso, creo que nos diferencia el tiempo que vivimos. Nos diferencia que ellas ya tienen un piso ganado, que a ellas ya nadie les va a faltar el respeto, porque pobre que hoy en día les falta el respeto a una flaca en la tribuna. O sea, ahora te sacan las muras. Antes no. Antes te robaban, antes pasaban mil cosas en la tribuna. O sea, no podemos negar lo que ha pasado. ¿No? Y yo creo lo mismo en los chicos. Antes los barristas, hombres, vivieron un tiempo violento. Y a veces al hincha no le gusta el hincha. Nosotros no dijimos, ay, queremos fuerza. No podemos negar que de repente la violencia es así, no puedo negar la violencia es mala, ¿sí? Pero era parte de, o sea, era parte de lo que nos tocaba vivir. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que más eso es la diferencia, ¿no? Pero después yo siento de que nosotras hinchas y barristas podemos aprender las dos, ambas cosas. Es más, tú, Dina, eres, tú siempre me has dicho, yo soy hincha de la U, ¿no? Y yo siempre te digo, yo soy barrista. Y hemos compartido, nos, nos, admiramos una a la otra cosa de la otra, ¿no? Y, y eso pasa, o sea, no tiene por qué haber un distanciamiento ni una diferencia. Yo creo eso. No sé qué opinar a China. Igual. Igual. Natalia, ¿estás ahí? Sí, ¿estás ahí? Natalia, tengo una pregunta para ti. Y quiero que tú me la respondas. ¿Ok? Como líder del grupo, quiero escucharte. Dime, ustedes como grupo, ¿cuál es, cómo ven ustedes su agrupación de aquí a corto, en sus objetivos a corto y a largo plazo? O sea, ¿qué ustedes como grupo, cómo se proyectan en algo inmediato? ¿Y qué les gustaría de repente a largo paso conseguir? ¿Cuál sería su, ese pequeño objetivo, objetivo o gran objetivo que como, como grupo, como mujeres de parte norte o de la barra, les gustaría lograr ese anhelo, esa meta? Cuéntame eso. Bueno, ya. Como, como grupo, este, me gustaría, como te digo, Lucera, nosotros somos como una, como hermanas, como una familia. Entonces, mi, mi, mi visión hacia ellas, yo siempre les inculco como grupo a ellas, sé que, ¿no? Es ser barrista, hincha, ¿no? Barrista hincha, alentar a la U, apoyar al club, en la problemática que tiene, aparte de ello, uno misma, ¿no? Entre ellas mismas, que sean, este, profesionales, o sea, les inculco bastante lo, lo profesional, que se dediquen, ¿no? A estudiar, y tener una profesión, y así, este, eh, invitar a más chicas, o sea, que siga creciendo esto, la generación, ¿no? Que podemos, este, siempre que vemos chicas que van al estadio, ¿no? Oye, coméntale para que se una al grupo, y apoyarlas moralmente, económicamente, también, para que así, ¿no? Puedan progresar entre ellas mismas, y como grupo nosotros, ¿no? Y que siga, siga así, siga avanzando la generación, ¿no? Ya que nosotros, vamos a estar ya, con más edad, pero vamos a tener a chicas, más jóvenes, más jóvenes, apoyándonos, ¿no? Siguiendo, siguiendo nuestra, yo lo tomo más, este, como también una cultura, ¿no? Inculcándoles, todo ese tipo de cosas. Muy bien, muy bien, me parece excelente, me parece excelente la dirección que están tomando, porque eso es muy importante, ¿no? Inculcar, y, y algo muy interesante que está pasando hoy en día, nosotros queremos cambiar esa visión del barrista, de norte, ¿no? De la hinchada, porque lamentablemente somos vistos como delincuentes, y no es así, somos barristas, somos padres, familias, somos profesionales, somos de todos, somos un gran mixto, y creo que, así como, tenemos que cambiar esa visión, para, creo que, la masa en general, el hincha de la un general, hombre, mujer, niño, o guía, o sea, todos en general, y creo que esa es la dirección, Creo que estamos ahí, vamos bien, vamos bien. Wilder, ya pues, no te, ya algo. Los tiempos han cambiado, ya pues. Yo me quedo sorprendido, escuchándolas, Lucas sí que no habla, así que me quedo así, mirando nada más. No, los tiempos han cambiado, creo yo chicos, y como digo, ¿no? Si en algún momento hubo un tiempo de violencia en la barra, pues, ya el tiempo cambió, y no podemos seguir, y no podemos quedarnos en lo mismo. O sea, yo como, como creo yo, y creo que las chicas en su mayoría creen, es que, que nosotras buscamos mejorar siempre, buscamos que se nos respete. Miren, yo les cuento algo personal. Yo cuando yo decido estudiar, ya yo decidí estudiar, yo estudio ingeniería, en seguridad laboral y ambiental, ya. Yo no decidí estudiar, porque que, no sé, pues muchas personas dicen, ah, quiero estudiar, porque mis padres quiero que se sientan orgullosas, o si no sé, ¿no? Yo decidí estudiar porque yo quería ayudar a la U, ¿me entienden? Yo decidí estudiar porque yo dije, la única forma en que yo puedo ayudar a la U, es, ahora, la verdad es, solventándome económicamente, y no siendo un gasto para la U, ¿no? Y yo siempre me puse en mente eso. Muy aparte de eso, tuve, eh, tuve una gran ayuda de, de una persona, una amistad, que me, me enseñó muchas cosas, en el tema del carácter, y también es de la U. Y hemos formado entre nosotros, como una cadena de ayudas, ¿no? Él me ayudó con la consigna de que yo más adelante ayudara a otro crema, el día que yo cumpla mis metas. Y la promesa es intacta, pero yo estudié, o sea, decidí estudiar la carrera, y decidí desempeñarme en mi carrera, porque quiero ayudar a la U en lo que yo pueda. Y si en lo que yo pueda es, económicamente, con mis conocimientos, y etcétera, lo voy a hacer. Entonces, yo creo que a eso debemos aspirar, de verdad, todos los hinchas, a querer ayudar a la U, a querer salvar a la U, a querer mejorar por la U, a dejar en alto el honor de nuestro club, que muchas veces ha sido lapidado, ha sido manchado, con razón o sin razón, porque yo siempre soy una persona que digo, hay que decir las cosas como son, si en algún momento se cometieron errores, se cometieron, pero no quiere decir que no podemos volver a empezar, o no podemos corregir los errores, y yo creo eso, o sea, y me gusta cuando alguien de mis chicas, y yo le digo a mis chicas no, porque a veces hay personas que me escuchan y dicen, tus chicas, las sientes como si fueran tuyas, no, mis chicas porque son mi familia, mis chicas, me gusta cuando salen adelante, cuando dicen, ¿sabes qué? Sí, yo quiero estudiar, sí se puede, o sea, cuando no ven un obstáculo, ¿me entienden? Y yo creo que ser de la U hace eso, entonces, cuando yo cuento mi historia a personas que no son de la U, yo les digo, si yo estoy acá hoy día, si yo estoy estudiando, o si yo estoy haciendo algo, es gracias a la U, así tú no lo creas, así tú creas que es mentira, que es un club, no, a mí la U me transformó, me cambió la vida totalmente, esta fuerza que yo tengo para afrontar las adversidades que he tenido, que han sido fuertes, como cualquier persona que pasa cosas fuertes, las he podido superar por la U, o sea, no me he quebrado jamás por la U, y cada vez que me he quebrado, he dicho, no, pues, ¿cómo me voy a quebrar si yo soy de la U? O sea, eso es lo que me traen, y a eso es lo que yo creo que debemos llegar todas las chicas a un orden, a sentirnos así, fuertes, para poder siempre defender lo que nosotras amamos. Recalcar aquel refrán que dicen, ¿no? Vivir para la U, pero no vivir de la U. creo que eso es en sí la síntesis de lo que todo hincha debería aspirar a hacer, ¿no? Servir a la U, no servirse de ella. Me imagino que así como ha habido tiempos violentos, Lucero, ¿cómo han sido esas, esos guerreos con hinchas femeninas de al frente? Me imagino que debes haber pasado eso. Ojalá de camisetas, de banderolas, hay algo, algo anecdótico que nos puedas contar de, de, de estos sucesos. ¿Cómo es una guerrea entre, entre mujeres? Yo quiero cambiar mi imagen, no me ayudas. Yo quiero cambiar mi imagen. Cuéntanos un poco cómo era. Sí, muy interesante saber cómo fue esa quitada de camisetas, muy interesante. Eso también, ahí sí quiero saber, claro. Chiri, ¿te acuerdas en el Nacional? Ellos ya se imaginan ya ustedes con la camiseta afuera y en brasier, ya me imagino, super enfermos. ¿Te acuerdas en el Nacional cuando le arrastraron a la Evelyn para quitarle la camiseta? Que le tenían el polo acá de las chicas norte, y nosotras la arrastrábamos y los, los cabones la jalaban, y nosotras peleando, los cabones la jalaban así, en el piso. Hombres, ni siquiera mujeres. Ni siquiera mujeres. Eran hombres. ¿Te acuerdas también la negra del boys? Ah, eso me pasó a mí. Con la que te agarraste los pelos. Ay, chaval, que no. Sí, recuerdo que un partido del boys, nos tocaba jugar en el callao, y normalmente pues, ¿no? Íbamos una caminata, y toda la gente, este, estaba en la entrada de norte, íbamos a ingresar, y justo yo me había sacado el polo, porque estaba con otro polo, y me lo, me puse mi polo de las chicas acá en la mano, la tenía en la mano, y pasaron tres chicas del equipo del boys, que eran ese tiempo, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran unas negrazas. Me acuerdo. Y agrandazas, y yo pues chiquilla, pues, ¿no? Y pasaron, pues, yo estaba con dos chicas nada más, y los demás eran, este, de la barra de nosotros, ¿no? Pero jamás ellos se van a meter a poner en la mano. Eso sí, a por qué no he visto que ellos hayan puesto la mano a la chica, ¿no? Y pasaron, y ay, que sí, y todas vulgares, pues, ¿no? Y entonces yo, ¿qué tiene? Y creo que se dieron cuenta que yo tenía el polo del agua ahí, entonces se vinieron, ¿y qué me has dicho? Dijeron, yo no te he dicho nada. Pero sí, y pum, me agarraron, entonces eran tres, y yo era sola, entonces yo agarré, y lo único que hice fue defenderme, y cuando sentí que me lo querían jalar el polo de la mano, dije, no, no, eso no, eso no se tiene que llevar nunca, nunca. Y comencé, me comencé a pelear, pues, me agarré mi cabello, al final salí tumbándole a una de ellas, y yo me sentí ganadora, porque a las tres las agarré, y las boté, porque ya llegó la policía, y ahí yo me metí, puesto que no me lograron quitar el polo, porque lo que querían era el polo de nosotras. Kenny también. Nosotras nunca hemos perdido un polo, Nunca hemos perdido. Por favor, Kenny, controla tus hormonas. Nosotras nunca hemos perdido ni un polo, de verdad, nunca hemos perdido un polo. Nunca se nos ha perdido ni un llavero. Pero no el polo. Los papeles sí, pero el polo jamás. Bueno, no me acuerdo, pero no, el polo, no, el polo nunca, el polo nunca. Y menos un llavero, nada, lo que sí es que una de nuestras chicas se peleó en el chino, en el carro del chino, porque un cabón le quería quitar el llavero de las chicas. Un llavero, y mi amigo Juan, nosotras no. Se pelearon ahí. Lo que sí es que cuando nosotras somos chicas norte barra femenina, somos la primera barra de Perú y somos de la U. Y luego las de Alianza se copiaron, pues ellas tendrán como tres años, y se pusieron barra femenina comando su, no me acuerdo ya. Y hay una flaca que pucha, y nosotras la conocemos porque la flaca es de comas, y la flaca siempre ha sido enjodida. Y si nos hemos encontrado, si nos hemos peleado, pero ellas, por ejemplo, nos sacaron una réplica de nuestro polo. Y yo me desesperé, porque yo soy una persona que, yo soy, a mí, si me pierdo un polo, es como que se me quitan la vida, ¿me entiendes? O sea, y empecé a buscar, yo, todas mis chicas, todo, 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 y cercioré que tenía todos los polos. Y dije, ay, estas pendejas. Y cuando le hablo a la chica que nos hizo los polos, que es Joani, que es de Merengue Prim, ya Joani, que es del RIMA, ella me dice, no, ese polo no es, porque mira, atrás no tiene nombre. Y en verdad el polo no era. Y ya de ahí les pusimos que eran las costureras. O sea, lo mismo que pasaban con los cabones. Pues, o sea, lo que se hereda no se hurta, ¿me entiendes? Y ellas, y ellas, y ellas, y ellas, y ellas, nosotras sacamos comunidades, ya, nosotros tenemos comunidades, Pucalpa, Pasco, Madre de Dios, Iquitos, Chiclayo, Trojillo, mando saludos para todas, por favor, que me han pedido, Iquitos, Guadalupe, Arequipa, Chile, Requena, Argentina, Piura, Chimbote, Tumbes, Cajamarca, Roma, Mala y Cusco, ¿Ya? Y, y nosotras, pues, sacamos comunidades, y ellas también empezaron a sacar, ¿no? O sea, son una copia, y las copias, como una copia china, con una copia mala, ¿entiendes? Pero, sí, sí, han habido enfrentamientos, pues, y han sido bravotes, ya, no quiero recordar esas cosas, Chibri, por favor, Dina. Los chicos son los más emocionados en recordar eso, porque ya, sus mentes se están ya imaginando, cómo han sido de esos encontrones. Miren esas caras, miren esas caras. Yo no peleo nadito. Hoy estamos llegando a la parte final del programa, creo, ¿no? No, sí. Se ha ido el programa, ¿no? No, sigamos, entonces. Kenny, algo más que quieras preguntar, tú tenías un backup ahí de preguntas, y ahora te has cohibido, ¿qué pasó? No, no te pongas tímido, Kenny. Que nosotras nos mordemos. Bueno, a veces. La mujer se queda mudo. No, de hecho, sí soy tímido, y ustedes, claro, intimidan a cualquiera, por eso les dije al principio, me encuentro a ustedes una bronca, y me dijo, pegate, perdí. y Wilder, y Wilder habla un montón también, ¿no? Por favor. Sí. Me ha dejado mulo. No, ching. Pero yo, próxima, va a ser Rincón Condina, y lo botamos a los dos, y se acabó el asunto. Y contrato a una conductora femenina. Yo las estoy escuchando, porque al estar lejos 20 años, vienen muchas anécdotas a mi mente, muchas emociones, y realmente, como tú dices, ¿no? Uno deja de ser barrista, o en realidad, nunca deja de ser barrista, porque sí, cuando puedes, por ejemplo, hace un poco, hace unas semanas, les pasé una foto a la gente de justicia, en redes, que estaba en las cataratas del Niágara, y era frío, y yo cantando con violencia de la U, y contento, ¿no? Entonces, la esencia no la pierdes, pero, los recuerdos que yo tengo de la barra del principio, que hablemos del 89, 90, 91, dentro de la barra, yo no vi mucha violencia, al contrario, era un grupo pequeño, y una vez, me acuerdo que había un muchacho, un señor, que estaba vendiendo los chancayes, con la madera grande, y alguien de para eso, porque la gente bajaba en avalanche, se lo tumbó, y se puso a llorar, y todo el mundo comenzamos a hacer una chancha, le pagamos todo lo que tenía, y veías al compadre con nosotros, cantando y saltando, ¿no? Entonces, yo me acuerdo más de eso, yo me acuerdo que podía llegar con una camiseta de la U, comprada, y había un man al costado mío, con un polo blanco pintado con témpera, y era lo mismo, ¿no? O sea, en esas épocas, cuando ustedes hablan del cóndor, y lugares lejanos, yo me acuerdo que con mis hermanos, de broma, decíamos, para allá en los olivos, tienes que borrear cóndor, porque nosotros veíamos, José Lín, separados por ese lado, ¿qué me iba a imaginar, ¿no? En esa época era hasta allá. ¿Qué era la independencia? Claro, entonces, imagínate, o sea, era otra realidad, ¿no? Entonces, ver gente que podría tener dinero, gente de la Molina en esa época, gente de los coros, y todos abrazados por un sentimiento, me dejó una enseñanza diferente, a la que posteriormente hubo, cuando ya comenzó a hacer lo que Kenny dijo, que eran la gente por barrios, ¿no? O sea, yo tanto no viví, tanto en esa época de los barrios, porque ya, este, tuve que ponerme a chambear, seguía alentando a la U de vez en cuando, iba a la tribuna, veía a la gente y todo, pero ya no era tan fuerte, como cuando estaba en la barra, ¿no? Entonces, viviste la época romántica. Claro, yo sí, yo he guerreado en provincia, al Chato Aleixi le rompieron la cabeza en Ica, nos han correteado en Guaral, que nos sacaron con policía, empatrullaron al bus, he ido hasta Chanchamayo a saltar, que éramos diez, creo, a cantar, o sea, esa época sí le vivió, ¿no? Que nos tirábamos la parte del pasaje, no había, aprendí a comer cosas en carretilla, porque antes no lo hacía, obviamente, entonces, fueron muchas cosas buenas, la parte mala de la violencia, yo la veo ahora, que pasaron un video también, creo, en Justicia, de tres quitando la camiseta un pavo, y la gente celebra, entonces, ya viviendo veinte años fuera, yo les pongo a pensar, ¿de verdad es gracioso? O sea, son tan machitos, que van tres a quitar una camiseta, y yo digo, ¿y por qué coño no van esos tres a la casa de Sonia, y se toman su casa? O sea, si tantos huevos tienen, para pelearse, para decir, yo soy de qué tal barrio, y soy más bravo que todo, no estaríamos así, pues, porque si esto fuese, si fuese Colombia, si fuese México, a la primera asustada, la gente se pone en orden, entonces, yo pienso que, como tú dices, hay que evolucionar, hay que mejorar, hay que hacer de la, un gran club, una gran familia, con huevos y ovarios, para defendernos, sí, pero no generar violencia, porque no somos delincuentes, ¿no? O sea, Kenny habrá saltado, habrá corrido en matute, todo, ahora abre esa puerta blanca a su mujer, y se mete debajo del colchón, ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, cha, qué mala! Pero mira, como tú dices, ¿no? O sea, tú viviste una época romántica, ¿no? Una época bonita, porque, en verdad, o sea, no todo es malo, yo cuento, porque me preguntaron el tema de cómo nos posicionamos, y cómo nos costó, ¿no? Sí, hubo cosas fuertes, pero yo he conocido a gente espectacular dentro de la barra, o sea, gente espectacular, ¿me entiendes? O sea, gente que hasta el día de hoy, yo le podría abrir la puerta a la hora que sea, y recibirla a la hora que sea. Apunta a Kenny. Es, ya lo saben, es fenomenal, mira, por ejemplo, Kenny, Will, Dina, nosotros somos de diferentes lados, y nos conocemos por la U, o sea, yo podría, sin necesidad, tienen algún problema, podrían venir, quieren tomar, pueden venir a mi casa, o sea, cosas así que nos hacen la U, he conocido gente que me ha apoyado en muchas cosas, no solamente para, para las fiestas, me han apoyado cuando he estado mal, me han apoyado cuando mi madre ha estado mal, o sea, se vuelve una familia, ¿no? Hay cosas malas, cosas buenas, cuando me preguntan a mí de la barra, y se sorprende gente que no conoce, me dice, Asu, yo solamente creía que la barra era mala, y no, le digo, hay mucha gente que es súper buena, hay mucha gente muy educada, hay mucha gente, o sea, la U, la barra, es como un mundo pequeño, ¿no? En el mundo que hay, hay gente buena, hay gente mala, hay gente enferma, lo mismo, o sea, es lo mismo, solo que nosotros somos un círculo que nosotros tenemos, ¿no? Que somos bien calentos, o sea, somos muchísimos, ¿no? Pero somos nosotros, y vivimos nuestro mundo U, nada más, pensamos U, respiramos U, vivimos U, soñamos U, ¿no? Pero como tú mismo, dices Wilder, sería generar ese barro entre lados y todo, ¿ya? Podrían gastarlo de repente hablando sobre el problema del club, hablando de lo que Indecopia apaña, hablando de cómo Zunat quiere, no sé, no quiere, no quiere intervenir, o sea, debería gastarse en eso, ¿no? Yo creo que el hincha ya debería de ponerse las pilas. Yo recuerdo cuando yo era parte de Coltivo Lolo, ¿ya? Yo recuerdo que nadie hacía caso de lo que se hablaba del problema del club, y todos decían, no, ¿cómo va a pasar eso? Eso nunca va a pasar. Y nosotros ahí, dándole flyer y todo, informando, y la gente como que, no, eso no, hasta que pasó. Y cuando pasó, todos dijeron, ah, ¿en qué momento? Y a veces, pues, siguen pensando que jamás le va a pasar nada a la U, cuando nosotros, los que estamos luchando, todos ustedes, los que estamos luchando, estamos día a día, constantes, constantes, viendo, haciendo, y tratando de que a la U no se le robe como se le viene robando. O sea, hay muchas cosas, de verdad, que yo creo que el hincha debería cambiar ya. O sea, yo creo que, yo siempre he dicho, yo soy una persona muy sincera, yo creo que hoy en día el hincha ha superado la cantidad del barrista, o sea, ha superado en cosas, ¿me entiendes? Y la barra tiene que asumirlo, y tiene que asumirlo no para sentirse menos, sino asumirlo para unirse, para aliarse en pro de la U, ¿no? No creo que tengan que asumirlo para decir, ay, no, ahora los hinchas son más, nosotros somos menos, no. Entonces, a veces el ego desmedido causa esos problemas, ¿no? A veces yo creo que la gente cree que solamente, ay, son invencibles, ¿no? Y que siempre van a estar ahí. Yo, cuando converso con Chini, le digo, ¿no? Nosotras somos la primera, y antes éramos la única barra femenina, pero hoy en día, han salido muchas agrupaciones de mujeres, lastimosamente, no saben el término que es barra femenina para nosotras, porque el término lo creamos nosotras, y no es que seamos egoístas, sino que nosotras teníamos un pensamiento de lo que queríamos ser como barra femenina, y a veces se transversa, y yo me siento a veces ofendida en el género, porque me siento mal viendo cosas que me parecen absurdas, y no digo que no cometa errores, cometo mil, millones de errores, soy humana, ¿me entiendes? Pero, pero el tema en sí, o sea, tal como nosotras sentíamos el barrismo femenino de aferrarnos a la vida, aferrarnos a nuestras banderas, así como, como, como un todo, como sentirnos protegidas, a veces muchas personas no lo entienden, ¿no? Y a veces creen que nosotras somos, muchos nos ha pasado que chicas norte somos las malas, las que no quieren, y no es así, sino que nos costó tanto, nos costó tanto, en verdad, llegar, al menos a poder estar tranquilas en la tribuna, a que se ensucie el nombre de la barra femenina, eso me molesta, a mí, yo soy una persona que a veces no tolero esas cosas, no tolero de que digan que son barristas femeninas, o quieran aparentarlo, y ni siquiera sepan cuándo se fundó el club, ni siquiera puedan saber qué estamos luchando, ni siquiera puedan saber por qué estamos luchando, o sea, más que todo eso, ¿entienden? ¿Por qué estamos luchando? Es fácil decir yo soy hincha de la U, y no estar ahí al frente, es facilísimo, pero ustedes, que están ahí, en la lucha, saben que no es fácil estar, saben que no es nada fácil, que todos los días nos levantamos con noticias, que todos los días esperamos, y a veces no dormimos, pensando qué va a pasar con nuestro club, entonces yo creo que todos deberían tener eso, bueno chicas, muchísimas gracias, por participar de este programa, realmente, como verán nuestras caras, al menos Ken y yo, nos hemos quedado fascinados, ya que Ina también es parte de las chicas, barristas de la U, pero nosotros nos hemos quedado fascinados, ya que tenemos tiempo fuera, ya que en nuestra época no había chicas, no porque sea bueno o sea malo, simplemente no lo había, pero las felicito, realmente, si la mitad del Perú tuviera los ovarios que tienen ustedes, otra cosa pasaría con el club y con el país, así que yo personalmente se los agradezco, Ken y Dina, si quieren una palabra de despedidas, todos suyos. Bueno chicas, no, sí, agradecerlas, y verdad, todo el respeto, a ustedes, a su grupo, y nada, es algo, yo creo que son parte muy importante de este, de esta transformación del barrista, del hincha, de cómo estamos evolucionando como, como barra, como institución, y bien, ahí solo felicitarlas y seguir adelante. Gracias chicas por participar hoy, y espero que no sea la última vez, ¿eh? Terminando de explicar, no había mujeres, ahora se entiende por qué paran así, pues, como avispones, y ahí ya dijeron por qué razón. Agradecer la participación, hoy día estuvieron con nosotras, Lucero, y Natalie, de Chicas Un Norte, barra femenina, la primera barra femenina, de la U y del Perú. Muchas gracias por su participación, y nos encontramos el otro miércoles, en una nueva edición de Rincón Crema, a través de, al día media radio. Muchas gracias, cuídense, buenas noches, y dale U. Chau, dale U todo el día. Dale U. A ver, a ver. Guardemos voz y fuerza para las tribunas. Al día radio presentó Rincón Crema. Un programa para ti, el hincha crema. Somos al día radio. Somos Rincón Crema. Somos la voz del pueblo. Mm. la whoca piona, la whoca piona, la whoca piona, ¡Gracias!